Que le gusta la música clásica Cuando yo me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores contigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazo la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha quedado Donde yo tu recuerdo Marí Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Botas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos No volveré En el tren de la ausencia Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Y otra vez Va pa' ti Corta la chica Ay, ay, ay Bravísimo Para toda mi gente que está bailando Un aplauso fuerte, fuerte para todos ellos Qué bueno, qué bueno Se la están pasando bien De los clásicos, clásicos Que no dejan de pasar de moda De los temas De los señores caminantes Que esta noche estamos interpretando para ustedes Vamos a ponerles un poquito Un poquito de música De esta Ya vemos cuál les gusta Así que Vamos a continuar